Darle la bienvenida a nuestro próximo invitado que nos visita para traernos muchísimas novedades de Nissan Giacopini. Alex, bienvenido. Alex Speyer nos visita que es su participación de ventas. Pero estamos bien, por supuesto. ¿Cómo estás, Alex? Bien, todo bien. ¿Ustedes, chicos? Muy bien, un placer. Bienvenido. Bueno, de Nissan Giacopini nos traes novedades, beneficios para todos los que nos están mirando hasta ahora. Exactamente. Bueno, primero que nada agradecerles por el espacio. Un placer. La verdad que estamos muy, muy contentos en territorio de Giacopini porque hemos armado un convenio colectivo con la gente de Nissan Argentina, Nissan Latinoamérica, para poder ofrecerles a todas las familias la posibilidad de poder llegar al cero kilómetro, al que quieran, Nissan cero kilómetro, a costo cero. Es bastante largo por ahí de explicar el tema del costo cero. Vos sabés que cuando compras un auto tenés determinada cantidad de costos adicionales para poder retirarlo. Seguro. En este caso tenemos carpetas seleccionadas para todos los modelos de la marca que te dan la posibilidad de poder retirarlos directamente a precio de fábrica. Perfecto. Buenísimo. ¿Y qué modelos hay, por ejemplo? ¿Cuáles son quizás los que más se están pidiendo? Mirá, realmente todos los modelos de Nissan actualmente están siendo muy, muy populares a nivel nacional y también a nivel cuyo. Acá en Mendoza ha crecido muchísimo la marca, principalmente con el Nissan Versa, que es un vehículo gama media, seguramente lo han visto en la calle. ¿Qué es lo que tiene el Nissan Versa? Que te ofrece cosas y características que tienen solamente los vehículos de alta gama de otras marcas. En este caso a un precio sugerido muchísimo más bajo, porque es un vehículo de gama media. Así que la verdad que está muy bueno. Si no, también tenés la posibilidad de la Nissan Kicks, que está en el mismo segmento, es la camionetita. Seguramente vamos a poder ver las imágenes atrás. La Nissan Kicks, dentro de ese segmento de camioneta mediana, es la más patentada en lo que va del 2022 y en el 2021 también. Así que le gana a toda la competencia actualmente. Después tenés el Nissan Sentra, que es el vehículo que más busca, por ahí sí decirlo, la gente de la marca, porque la verdad que estéticamente está espectacular el nuevo Nissan Sentra. También lo tenemos a un precio sugerido bajísimo, muy, muy bajo, por más que sea un auto de alta gama. Y por supuesto lo que estamos viendo en imágenes, la nueva Nissan Frontier, que es el caballito de batalla que tenemos en Nissan desde siempre, dentro del segmento de pick-up mediana. Es la más patentada también en el 2022, 2021. Así que la verdad que estamos muy contentos. Esta la presentamos en marzo, esta recién salida del horno. Alex, y la gente tiene la posibilidad, me imagino, de poder ir a hacer el test drive y conocerlo desde adentro, vivir esa experiencia del vehículo. Por supuesto, tenemos todos los modelos, todas las versiones de cada modelo, también para que el cliente lo pueda probar. Estamos ubicados en Territorio de Copini, que es calle San Martín Sur 600. Así que la verdad que nos gustaría mucho que tengan la posibilidad de acercarse, no solo de aprovechar esta posibilidad única realmente de poder sacar cualquier vehículo a costo cero, sino que también de poder hacer las pruebas de manejo para que puedas llevarte el auto que más te guste. Por supuesto, está buenísimo. Y en cuanto a financiación, ¿qué posibilidades hay? Mirá, tenemos la posibilidad de financiar lo que el cliente desee. Porque muchas veces por ahí, en el tema de planes, el cliente piensa que el plan de ahorro es estar pagando 7, 8, 9 años el vehículo. Y no necesariamente, en realidad depende meramente del cliente. Como él lo quiera armar, ¿no? Como vos lo quieras armar, exacto. Actualmente es el único plan de financiación que te da esa posibilidad. Que puedas armar la cantidad de cuotas y el valor de cuotas que a vos te quede más cómodo. O sea, puedes financiar hasta el 80, 90% del valor de cualquier vehículo. O si no, no financiar nada. O financiar quizás un 10, un 15% con una tasa de interés única. El 0%. La única tasa de interés 0% que hay a nivel nacional la tenemos nosotros, por suerte, por contrato. Así que la verdad que está muy, muy bueno en ese sentido para poder sacar. ¿Y el auto usado, por ejemplo? ¿Se puede llevar, se puede tasar de alguna manera? Mirá, te cuento, Clary, que tenemos un convenio colectivo que hemos armado con la gente de OLX Autos Argentina, que es la plataforma más grande de compra-venta de vehículos usados. Sí, sí. Hemos armado un convenio colectivo exclusivamente para Nissan, en el cual vos podés venir a cotizar tu vehículo y la cotización va a ser sí o sí la mejor del mercado. O sea, prácticamente te lo toman a precio de lista. Podés entregar del 2010 en adelante. Buenísimo. No hay problema con kilometraje. Así que la verdad que está muy, muy bueno. Podés entregar el vehículo usado y llevarte el 0 kilómetros sin necesidad, aparte, de entregar efectivo. Claro. Eso la verdad que también está muy bueno. 0 pesos es lo que vos necesitás para poder tener el vehículo puesto en calle y solamente entregaste tu vehículo usado. Espectacular. Así que en ese sentido la verdad que también está muy bueno. Les cuento, chicos, también, ya que estamos, traemos buena noticia de todo tipo, olvídate. Pasó el Día de la Madre, hace unos días, todos lo sabemos, y nosotros para el Día de la Madre sacamos una promoción exclusiva adicional de descuento, precisamente para las mamás que tengan la posibilidad o que quieran arrancar una financiación para empezar el 2023 con el 0 kilómetros. Buenísimo. Y nosotros para modelos específicos, eso sí, es para Nissan Versa, Nissan Kixi, Nissan Frontier, tenemos tres carpetas por cada modelo que podés directamente tener los descuentos que teníamos para el Día de la Madre. Entonces adicionás lo de costo cero al Día de la Madre y la verdad que te queda un precio. Ah, buenísimo. No, te queda un precio buenísimo. Para aprovechar. ¿Y eso es por esta semana o qué tiempo de vigencia tiene esta extensión? Mirá, nosotros en realidad lo que tenemos es miércoles, jueves y viernes de esta semana. Ok. Nos da margen gerencia para poder presentar la documentación de estas carpetas del Día de la Madre, pero como les decía recién, son tres carpetas por cada modelo. Entonces también va a depender meramente del stock que tengamos. Por ahí capaz que vos venís hoy día y no hay problema, te puedo esperar hasta el viernes, pero capaz que venís el mismo viernes y ya un poco complicado. Y ya fueron ocupadas. Exactamente. Tal cual. Entonces para eso sí es muy, muy importante, no sé si estamos viendo en pantalla, el número de teléfono de contacto. Sí, claro, todo el tiempo estuvo. Todo el tiempo. Estoy abajo. Espectacular. Bueno, el número de teléfono de contacto es mensajito, WhatsApp o llamada perdida para que un asesor en el momento se contacte con ustedes. Eso es importantísimo para que podamos reservar las carpetas. Excelente. Sí estaría bueno que en el WhatsApp, en el mensaje, ustedes chicos en la casa puedan agregar qué modelo quieren como para ya ir más o menos armando el cupo y ya sí, obviamente que después nos comunicamos. Y agreguen ahí lo bien mejor de mañana. Claro, vengo de parte mejor de mañana. Claro, el mensaje también, por supuesto, por qué no. Excelente. Por supuesto, para que sepamos los descuentes. Alex, muchísimas gracias por acercarnos a esta información, a nuestros televidentes, todos ya mismo sacando fotito ahí a la pantalla, agendando rápido el número para no dejar pasar esta oportunidad muy bonita de tener tu primer cero kilómetro, tu nuevo cero kilómetro, por qué no, y qué mejor que sea de Nissan Jacopo. Por supuesto, claro que sí. Autazos fabulosos. Divinos. Muchas gracias, Alex. Gracias a ustedes. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.